Para andar de madrugada, perdón deje que le pida. Para andar de madrugada, perdón deje que le pida. Ando de falla corrida y le traigo esta tonada. Ando de falla corrida y le traigo esta tonada. Discúlpeme, discúlpeme por llegar sin avisarle. Que yo siempre me acuerdo de usted, por eso vine a cantarle. Su alma criolla es conocida, bondad hace bien que le soga. Su alma criolla es conocida, bondad hace bien que le soga. Por eso escuche mi trova, como una ofrenda sentida. Discúlpeme, discúlpeme por llegar tarde, tan tarde. Siempre me acuerdo de usted, Marcelo, por eso vine a cantarle. Hugo Botanelli viva, atienda que esto no es broma. Hugo Botanelli viva, atienda que esto no es broma. Si se oculta es que me ignora, es mi amigo si se asoma. Por la grandeza, por la grandeza que obliga, los recuerdo a toda hora. Discúlpeme, discúlpeme. Bueno, don Quilo Herrera, ¿qué hicieron hoy acá en el retiro? Bueno, empezamos a las 6 de la mañana con castraciones, señaladas y marcaciones. ¿Para qué se hace esto? Se hace la hierra para hacer destete, para que separe a los animales de la madre. ¿Cuántos animales les tocó hoy? Hicimos 150. ¿Y qué época se hace? ¿Siempre es en esta época? La habríamos tenido que hacer en junio, pero en la época muy mala, no llovía. Y lo hicimos ahora para liberar las vacas, las madres. ¿Cuántos ayudantes necesitas para hacer esto? Bueno, yo tengo dos empleados, pero todos los amigos que vienen, los vecinos, los ayudan. ¿Qué pasa con lo que sobra, digamos, se come? Sobra, sobra comida. Lo que le sacan a los toros, el producto que le sacan a los toros. Bueno, a las 10 de la mañana hicimos una picadita, un huevo al disco y se tomó un jugo. ¿Jugo de qué? ¿De uva? No, de naranja, pomelo, vino, vino, vino no, porque no. ¿Cómo es esto para poder tener fuerza, para poder hacer la pialada que le dicen? Tienen que tener buenos músculos los gauchos, ¿no? Sí, se necesita vaquilla, porque hay unos muchachos que no saben, ¿no? Y bueno. Para la pialada, ¿qué se necesita aparte de coraje? Se necesita tirar bien el lazo. Si usted le tira más, no, 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 no. ¿Cuánto hace usted que hace esta hierra? Sí, yo de cuando era chico, tenía 15 años, que empecé este. Y ahora tengo 65. ¿Cómo es esto, estar en el campo, en contacto con los animales, en la hierra? ¿Cómo es vivir acá? Como si era esta mañana, normal, levantamos las 5 de la mañana y ya ve hasta ahora. Estamos en pie. El tema del afecto con los animales, ¿uno ya los va conociendo? Sí, se necesita cariño y tratarlos bien, porque se los trata mal. A veces a ti necesitan asistencia de comida, los animales, de agua y del cuidado. Ahora están en pasto natural, pero cuando damos coraje, maíz o rollo de pasto, dos veces al día. Mejor para una buena hierra. Para una buena hierra y que estén bien comidos los animales. Ahora están medio débil, están muy delgados. Vimos que se puede hacer con éxito. Sí, 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 muy bien. ¿Cómo fueron sus ayudantes? Y bueno, si me pongo a nombrarlo, acá está el muchacho Fernández, también todo tirando el lazo. Fernández. Peralta. ¿Peralta tiró el lazo? Ah, sí, también estuvo pialando, muy buen pialador. Todos los hombres de a caballo. En la paz fue la guerra fundamental. Estuvo tirando, o sea, todo lo que era el producto del toro, digamos. Sí, sí, sí. Y bueno, muchos de los vecinos acá son los muchachos Muñoz, Lobo, el molinero que es Quiroga. Y mucha gente, si me pongo a nombrarlo, se me van a quedar ahí bueno y se me van a enojar. Bueno, sabemos que tiene un hijo muy famoso que es Sergio Herrera. Sí, tira muy bien el lazo. No me digas que tira bien el lazo Sergio Herrera. Sí, 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 como acá fue el mundo. Sí. Bueno, cuéntenos qué significa su hijo para usted, teniendo en cuenta que es un buen locutor, un buen niño. Sí, sí, sí. Bueno, a él le gustaba cuando era chico, siempre anduvo conmigo. Pero él tiene su trabajo. Tiene una hija que se está por recibir ahora, ¿no? Sí, sí, también le encanta. Hoy no pudo ganar porque tenía su compromiso. Para veterinaria, ¿no? Sí, ella da castras. Hoy tuvo que castrar yo solo, si no tenía yo. Los chicos realmente que se han realizado. Acá. Niños. Que han estudiado, que han... Unos chicos buenos, teniendo. Sí, gracias a Dios, sí. Me salieron muy buenos. Felicitaciones por todo lo que haces. Capaz de alcanzar la gloria cruzando el pie. Cantaré mis carnavales solo para ti. Cantaré mis carnavales solo para ti. Estamos con la tradición, con lo nuestro, en momentos puntanos para compartir desde el campo de Huguito Botanelli junto a Quelo Herrera para disfrutar lo mejor, para disfrutar lo nuestro, para disfrutar del campo. Hoy, un programa diferente, un momento puntano para compartir con todos ustedes. A ver si aquella china es que se me ha ido, puedo olvidarla. Era una buena moza, Dios caso negro y de buena carne. ¿Cómo le va? ¿Cómo es su nombre? Alfredo Álvarez. Bueno, Alfredo, cuéntenos acerca de lo que significa estar acá en el campo, en esta yerra. Significa mucho para nosotros que nos hemos criado en este rubro. Nos gusta la parte tradicional. Por ahí a lo mejor tenemos otro tipo de actividades y es como un hobby para nosotros. Más allá que hay una parte campera, digamos, criado en esto, es como un hobby venir a asistir a una yerra. Bueno, esto en la provincia de San Luis se practica mucho y muy seguido. Sí, y creo que más ahora, si bien la agricultura ha ganado un espacio en otros lugares, digamos, lo que es ganadería se ha trasladado a estas tierras y, bueno, hace de que haya cada vez más yerra o por lo menos este tipo de eventos, ¿no? ¿Cómo se vive el sentimiento de la tradición en la provincia de San Luis? Creo que bien, digamos, todo este tipo de cosas, no solamente lo que es yerra, sino jineteada, doma o todo lo que se refiere a destrezas criollas, también se participa. Digamos, es la usanza del gaucho nuestro. El gaucho nace de a caballo y, bueno, hace del caballo práctica algunas destrezas que lo muestra en público, digamos. Más allá de un juego, es una destreza del gaucho, ¿no? ¿Cómo es la relación del gaucho y el caballo al momento de estar tanto tiempo juntos? Creo que debe ser el mejor amigo. Dicen que los mejores amigos es el perro y el caballo. Creo que los dos son espectaculares. Y aparte de ser amigo, es una herramienta esencial para el gaucho, ¿no? Tanto para recorrer como para trabajar en hacienda, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Algún recuerdo, algún caballo amigo que lo ha acompañado muchos años en su vida? Sí, y, bueno, desde niño, en la época de mi viejo, y tengo también algunos caballos que uno aprecia más, digamos, ¿no? Creo que debe ser como los amigos, siempre hay un amigo que se destaca del resto, ¿no? Muchísimas gracias. No, por favor, a ustedes. Estamos con Óscar Álvarez de Juanjorga. Se ha venido unos cuantos kilómetros para acá, cerca. Por entre medio de unos amigos hemos venido, Marcelo Botanelli, los invitados, que él va siempre a mi campo, y ahí los hemos conocido. Bueno, ¿y qué tiene en su campo? Y tenemos hacienda ganado también, todo va que de cría, novillos, está ahí sobre Ruta 8. También hacen todo lo que son las hierbas. Las hierbas, todo eso. En el próximo año los vamos a invitar a ustedes para que vayan a filmar. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo se vive la tradición, el canto, los amigos, el asado, aquí en la provincia de San Luis? Es muy lindo, es una cosa muy hermosa, compartir todo con nuestros amigos y vive lo nuestro, ¿no es cierto? De la provincia y nosotros estamos ahí, bueno, trabajando siempre en el campo. ¿Cómo se conectan ustedes para poder juntarse así en las distintas hierbas en los diferentes puntos de San Luis? Bueno, ahora por entremedio los teléfonos, es cierto que está todo adelantado, pero si no, nosotros tenemos toda ruta, yo estoy sobre ruta 8. ¿Estás pavimentado para acá? Sí, es muy lindo, la verdad que está muy lindo. Todo pavimento, estamos a un paso, yo estoy a 20 kilómetros de Villa Mercedes, muy cerquita, así que... ¿El pavimento y el asfalto los ha llevado también al acercamiento, lo que es la comunicación en sí para los pueblos? Sí, mucho, mucho, sí, mucho acercamiento, a pesar de que estamos tan cerca de acá a Villa Mercedes, pero compartimos todo, mucho trabajo ahí, trabajo del campo, es más de todo en Villa Mercedes, hacer los papeles, todo eso. O sea que las rutas los favoreció bastante. Favoreció, sí, sí, muchísimo. Muchas gracias. No sé por qué. Qué lindo que está San Luis. ¿Por qué no vienen a verlo? Para querer al país. Estamos con Miguel Lobos, de Nueva Escocia. ¿Cuánto hace que está participando de la yerra? Hace bastante, ya. Hace... Por acá hace 27 años que estoy por acá en el campo. En el campo que estoy, 27 años. Y siempre vengo acá a la yerriquelo, siempre vengo. ¿Cómo le gusta hacer de estos encuentros? El asado. Estoy haciendo el asado, sí. ¿Este es el asador oficial, digamos? Sí, 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 por lo menos. ¿El secreto para que prenda el fuego? El secreto para que prenda el fuego. Sí. Y tiene buena ley, sí, la verdad que sí. Leña chaviana. ¿Cuánto tiene que hacer así? ¿Cómo le calcula para la cantidad de gente cuando tiene que hacer un gran asado? Y más o menos 3 horas, más o menos, pasándolo de pasión. Para no llevar a tardar tanto. En cuanto a la participación en la yerra, cuéntenos acerca de cómo se vive con los animales, para el cuidado también, en el momento de la castración. ¿Cómo? Eso, viejo, papá. Sí. Como, no sé, como uno de campo, qué sé, no sé, cómo explicarlo. Es padre natural, sí. ¿Cómo es la vida en el campo? Sí, tranquila, qué sé yo. Sí, sí, sí. ¿Cómo se entretienen en el campo, en los momentos libres, el no trabajo? Y, bueno, yo estoy en el puesto, yo estoy solo, bueno, tengo un muchacho ahí. Pero no, nada más que los animales, qué sé, una diversión de eso, nada más. ¿Cómo se movilizan? ¿A caballo? A caballo, sí. ¿Cómo se llama su caballo? Los caballos míos, uno se llama el Saino, que le digo, y el otro el Malacara, y el Chupete, que le digo, tres. ¿Qué se vino? ¿En qué caballo? No, ahora en una camioneta. ¿No dejaron los caballos? Sí, sí, dejaron los caballos, sí. Pero muchas gracias. No tiene por qué gracia. Estamos con Bruno Temperini. ¿Cómo es la vida en el campo? Usted que ha pasado varias horas esperando vizcachas. Cachando, ¿qué qué? Aburrido. Cuando hay vizcachas es lindo, pero cuando no hay, es aburrido. ¿Cómo es la iluminación de las vizcachas al momento de cazar? Y hay que tener buena linterna. Si no, ni la fe. Claro, las vizcachas se encandilan. ¿Cuál es el récord que ha tenido, no estando en veda, pero en el momento que se puede cazar vizcachas, cuántas sacaste? En un vizcacheral, trece vizcachas. Y tres veces agarré dos vizcachas y un tiro, con el 22. Tres veces, dos vizcachas y un tiro, con el 22. Y tengo pruebas. Después, vizcachas nunca traímos. No, 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 tengo pruebas yo, tengo pruebas. ¿Y cómo fue eso, dos vizcachas con un tiro? Yo le tiraba a una vizcacha y como había tres o cuatro juntas, las bandeaba y mataba dos. Tres veces, maté. ¿En serio? ¿Cómo es la vida en el campo? No sé, porque yo al campo voy un día, qué sé yo, y me vuelvo. Pero en el momento... El campo me encanta. En el momento de la espera en el campo para poder cazar, ¿cómo es? Es hermoso. El que le gusta, es lo más lindo que hay. ¿Has pealado alguna vez? Sí. Pero no peales ninguno, he tirado. No, miento. Una vez peales uno y me quemó la mano. Me dejó todo quemado, no sabía. En serio. Y porque no sabía. Hay que pealar así y meter el lazo. Pero me parece que usted está más para el padre que para el campo. Sí, para el padre, para... Sí, para... Sí, de todo un poco. Estos encuentros de la tradición, ¿qué significan para usted? No sé, que se recuerda mucho los tiempos de antes, porque ya se ha perdido todo eso. Sí, sí, se ha perdido todo. ¿De qué manera se puede recuperar? Sí, no sé, que no sea tan automatizado todo. Y ahora el cape de los terneros lo hacen mecanizado todo. Sí, esto es una novedad que hayan hecho una hierra acá. Para mí es novedoso. ¿En la provincia de San Luisé hay que mantener las tradiciones? Por supuesto, sí, es una zona ganadera. Más vale. Se ha perdido todo eso. Eso que está cantando el hombre ese, es bárbaro eso. Pero cómo canta todo Horacio Guaraní, que me encanta a mí. Es lo que más me gusta. Eso se perdió, luego andaba a los campos, no se ve nada de eso. Nunca más. ¿Qué es un mensaje para aquellos jóvenes que por ahí hay que mostrarles lo que es la tradición? ¿Los jóvenes? Oh, mira, tengo varios mensajes para los jóvenes. Yo también fui joven y es muy distinto. Y bueno, que se yo, no sé, que compren campo y que se dejen el campo. El campo es lindo. No sé, a mí me encanta. Desde el campo al retiro. Estamos muy cerca de Nueva Escocia. Estamos aproximadamente a 30 kilómetros de la ciudad de Villa Mercedes al sur. Pero lo más importante es transmitir lo nuestro, la tradición, lo mejor que tenemos los argentinos. Lo mejor que tenemos los puntanos. Lo mejor que tiene el gaucho argentino para todos ustedes. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, bien. ¿Mucho trabajo hoy? Sí, más o menos. ¿Me hicieron chicharrones? Derretimos grasa. ¿Para hacer qué? Para hacer las empanadas, las tortacitas. ¿Quién hace las tortacitas? ¿Quién hace las tortas fritas? Yo las hice. ¿Ah, sí? No, no las hice, las voy a hacer. Las vas a hacer. Sí. ¿Cuál es la especialidad de las tortas fritas? Y mira, ese es de cada uno. Yo la hago con grasa, harina principalmente, grasita y sal. Sal gruesa. Hacer las almueras, ponerlas, la unir y la amasar. ¿Hay que amasarlas mucho para que salgan más blanditas? Sí, nada. Eso es de cada uno. ¿Y hace cuánto que cocina usted? Sí, un montón, un montón. Y la especialidad parte de las empanadas. De todo un poquito, no soy cocinera, pero, viste, de todo un poquito. Pero y acá en el campo que tienen que hacer todo, ¿no? Todo, 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 sí. La verdad es que sí, todo. ¿Cómo es la vida en el campo? Linda, a mí me encanta. Me encanta, me encanta. La tranquilidad en especial. Esa tranquilidad que se ve en el campo es impagable. ¿Y cuando hay sierra? Y muchos movimientos, sí. ¿Sí? Sí. Sí. Bueno, muchas gracias. Bueno. Bueno, muchas gracias. Que listo yo quería cantarte esta tonada Que vieras la alegría que hay en mi alcantarla Quisiera que mi canto a tu pecho llegara Porque te aprecio tanto como amigo del alma Y estoy bajo su anhelo Cantándole tonada Un aplauso Bueno, ¿cómo es esto? Están en el campo, cantarlo a los amigos, están en esta hierra Y bueno, estamos acá en el medio de la tradición argentina, gracias a Dios Que nos ha permitido compartir, no solamente con los amigos Sino con toda la gente que se anima a venir a la hierra Y esta cosa tanto adicional de poder pialar, de poder ver como el hombre de campo capa el animal Y bueno, de haber tenido la suerte de haber sido yo el cocinero de los huevos, de los terneros ¿Cómo es el cocinar los huevos de los terneros? Bueno, hemos picado un poco de cebolla de verde, un poco de cebolla común, ajo Y lo hemos puesto en el disco, a freírlo Y una vez que estuvimos, bueno, le hemos echado gente Hicimos una picadita Hicimos una picadita y unos quesos de pasta que trajo un amigo también Así que le hemos pasado muy bien Buen momento, como decía usted, de la tradición ¿Y cómo se vive acá entre amigos y también con la guitarra y el canto? Bueno, esto es una cosa normal acá en el campo Yo siempre vengo a visitarlo a mi amigo Quelo Herrera Y le agradezco muchísimo también a Don Botanelli, que es el dueño de la estancia Que me permite venir acá Alguna vez a compartir con los amigos, a cantar Y comerse un asado acá en el medio del campo, que es muy lindo Pero bueno, son cosas de los criollos, son cosas de los cuyanos Y vivimos acá, gracias a Dios Prendido en esta humareda, en este hermoso asado Y compartiendo con todos para que viva la tradición cuyan, la tradición argentina Como siempre, que no se termine nunca lo nuestro, que es tan tradicional Y lo mejor para los cuyanos Y lo mejor para los cuyanos es la tonada A las 6 de la mañana comenzó La Pialada, con mucha participación Todos querían tener su espacio, pero lo mejor es trabajar en conjunto Para conservar lo nuestro, para vivir este día de traición A través de Momentos Puntanos Nos vemos la próxima, muchas gracias por acompañarnos a través de San Luisat Estamos en Momentos Puntanos, muy amables Gracias por ver el video